Centros de salud no son techos, paredes y pisos. Es agradable trabajar en un buen ambiente, pero es el personal que está adentro. Es como tú tengas que atender porque yo me puedo sentar en un buen escritorio, pero no tengo que ofrecerle a los pacientes. Los principios de bioética dicen que debe ser adecuado y debe ser suficiente. Los pacientes tienen que costear generalmente todo el tratamiento, todos los hospitales. Se han hecho algunas reparaciones, se han conseguido, pero no se han renovado los equipos. Porque el presupuesto asignado es muy bajo. La encuesta nacional de hospitales, lo dijo también el doctor Julio Castro, aproximadamente el paciente cuando va llegando al hospital tiene que tener 30 dólares mínimo para lo que le van a pedir, ¿entiendes? Porque te pueden pedir desde un yelco, y lo certifico porque lo he vivido, desde un yelco, la solución fisiológica, el medicamento que te van a poner y nada, y sobre todo cuando el paciente si necesita ser intervenido o necesita estudios complejos, estamos hablando de 200 o 300 dólares.